Fosilización de un organismo depende de muchos factores. Por ejemplo, si ese organismo posee estructuras duras como huesos o caparazones, depende también del ambiente en el que se deposita y lo que ocurra con el terreno en el cual se produce la fosilización. ¿Sólo si tiene partes duras se fosiliza? No. Como les contaba al principio, existen estructuras blandas como vegetales o plumas que también se fosilizan. ¿Y esas partes blandas no se descomponen? Para que se fosilice una parte blanda, el organismo debe depositarse en algún ambiente con características poco aptas para la vida. Por ejemplo, en aquellos donde existe poco oxígeno, o en ambientes muy ácidos o muy fríos. Además, en el lugar debe haber abundante sedimento. Por esto mismo es que muchos fósiles provienen de antiguos ambientes acuáticos, lodazales y pantanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!